Hola, hola. Espero que estén todos bien. Bienvenido a mi canal nuevamente de Viera La Psíquica. El día de hoy le voy a leer las cartas a un cantante que hace poco salió de la cárcel. Él se llama Anuel AA. Voy a hacerle esta lectura a él con mucho respeto, a todos sus fans, sin dañar a nada ni a nadie, como siempre lo he dicho. Vamos a ver por qué fue preso en, qué es lo que está pasando y qué es lo que él espera en estos dos años. Vamos a ver, mis queridos amores. Vamos a ver. Porque hasta yo estoy intrigada. No sé mucho de él. Vamos a ver. Bueno, mis queridos amores, las cartas me están diciendo que, lamentablemente, no comenzamos bien. Y no me gusta mucho usar esa palabra. No es la primera vez que él cae en la cárcel, es la segunda vez. Él ha sido un chico, aparte de que fue muy pobre también, viene de una familia humilde. Él ha sido, ha pasado por mucho. Y ha sido, y ha sido muy afortunado, fíjense. Porque miren que le han pasado cosas, a pesar de que él no lo dice. Pero, le voy a, le voy a dar dos malas noticias. Si él me estuviera viendo este video, yo le dijera, mi amor, tienes la muerte, te está persiguiendo. Con el mayor respeto voy a usar esta palabra. Si él no se cuida, lo van a venir matando. Mírenlo aquí también, la última tirada. Ya de la cuarta línea que comencé, su corazón, él está solo. Y no es para menos. ¿Qué mujer va a estar a su lado? Imagínense ustedes. Aunque sí veo que su familia está muy, muy de su parte. Y veo que más adelante, estoy hablando ya como para finales de este año, porque él apenas salió. Veo que viene una chica nueva en su vida. Yo le dijera a ella, mi amor, si tú quieres a ese hombre, ayúdalo a salir de todos los dramas que le están pasando. Y de todas las situaciones y otro problema que le viene. Veo que él llega como a casarse más adelante con esa persona. Mírenlo aquí, una pareja. Y veo que ella va a ayudarlo a él, a criar al hijo de él. Pero, ¿qué pasa, mis queridos amores? Él no tiene tanto la culpa, porque no hay que echársela todo a él. También, vamos a decir las cosas como son. Para su edad, ya para que él piense en realidad y toque tierra, porque ya no es el mismo jovencito que él era antes cuando estaba en la isla, en Puerto Rico. Déjenme decirle. Lo que es él y Osuma, la cual, eso va a ser otro video de Osuma que voy a sacar más adelante. Han sido ellos amigos. Y por ahí viene todo. Eso es como una cadena. Ellos comenzaron de amigo desde allá, desde la isla, desde Puerto Rico. Y déjenme decirle que los dos ya están en el mismo bote también. Mírenlo ahí. Tienen pacto ya hecho, como siempre lo he dicho. Están en el mismo bote que están. Ya ustedes saben lo que cuando le hago así a mis ojos, los luminarios. Que no me gusta. Pero dice aquí en las cartas que él no aprende. A pesar que es la segunda vez que él cae preso, él como que va a seguir en lo mismo. A él como que no le importa. Y debería de importarle. Si tú me estuvieras escuchando, Anuel, yo te dijera o alguien le hiciera llegar mi video. Ay, mi hijo, por favor. Toca fondo. Toca tierra. Levántate. No tanto por ti, sino por tu hijo. Que sea verdad la palabra que tú estás transmitiendo cuando tú canta esas canciones que dice, real hasta la muerte. Pues mi amor, más claro de ahí no canta un gallo. Tienes que ser real. Porque no estás transmitiendo nada positivo con eso de real hasta la muerte. No, mi amor. Y la muerte sí la vas a tener, déjame decirte. Porque esta carta me lo dice. Vas a morir joven. Y déjenme decirle, mis queridos seguidores. Él vuelve a caer preso otra vez. Miren. Otra vez. Si él no se cuida, él va a caer preso. Porque es que a él lo están siguiendo. Eso no es de ahora. Estamos hablando de años de delante comenzar. Él tiene algo que pagar. Ay, Dios mío. Si él estuviera viendo mi video, porque las cosas se evitan. Hay que evitarla. Él tiene que dejar las amistades que él tiene, que no le están trayendo nada bueno. Esto no se ha acabado ahí con respecto a la justicia. Él tiene que saber a dónde va y con quién y quién lo acompaña. Porque veo que le van a hacer a él como un ser, como que le van a hacer algo. Tienen que tener cuidado en un carro que él se monte, que le pongan una pistola, que le pongan droga, etcétera, etcétera. Cosas que ya ustedes saben, a la cual uno puede caer preso. Y también con alguien. Porque aquí hay uno, un amigo de él, que dice ser amigo de él, por delante una cosa y por atrás otra. Es como que una envidia. Hay un chico de pelo negro, alto, flaco él. No le trae nada bueno para él. Si él me estuviera escuchando, sabrá quién es. Déjenme decirle, tiene muchos seguidores, muchos fans. Canta lindísimo. Él es un hombre que se le ha buscado, pero fuerte. Y ha tocado las puertas bien fuerte. Y lo logró, lo ha conseguido. Pero no de la manera que él quería. Desafortunadamente, déjenme decirle, él también está en algunos vicios. Pero eso, lo de la cárcel, hizo como que lo limpiara por dentro. Hizo que él recapacitara. Él sí estaba antes. Aparte de que fumaba como marihuana. Aquí me sale. Él también como que usaba cocaína de vez en cuando. Ha sido un hombre de vicio. Aquí me sale también, pero no. Ahora mismo, dice que él está limpio. Todo ese tiempo en la cárcel hizo que él se renovara nuevamente. Eso lo ayudó, dice, un poco a él a pensar. Él dice también que él quiere estar echando para adelante por su hijo, porque su hijo lo necesita. Pero también no tanto por su hijo, tiene que hacerlo. Mi humilde opinión, él tiene que hacerlo por él, por su hijo, por su familia y por un público que lo están esperando ahí y que han confiado en él. Él tiene que hacerlo, no defraudarlo. Y como él dice en sus canciones siempre, de que es real hasta la muerte, pues ser real y transmitir cosas positivas, no cosas negativas. Porque a él lo tienen como un ídolo cuando él salió de la cárcel. Señores, vamos a ser reales, mis queridos amores, y a los fans con mucho respeto. Díganme ustedes, el único ídolo, yo digo, es el que está allá arriba, es Dios. Vamos a respetarlo un poquito. No es que yo tenga nada personal. Lo digo con mucho respeto. Ustedes, ya que son los fans, díganle a él y transmítanle de que hagan las cosas bien. Porque déjenme decirle, duele ver a un artista de uno en una cárcel o en un hospital. Y también en un panteón, como digo yo. Como está Michael Jackson, que ya no está tan bello que cantaba. Pero bueno, no es que lo esté comparando. Pero yo digo, las cosas hay que evitarlas. Esas son cosas que me ponen triste. Y ustedes se dan cuenta, mi manera está de hablar, que me opaca un poquito. Por más contenta que yo comience los videos. Lo que es cuestiones de niños, enfermedades y cosas así, eso a mí me derrumba completamente. Déjenme decirle que Anuel, eres una persona muy inteligente. Pero también la inteligencia, como que últimamente se le fue por el piso. Porque no está usándola. Déjenme decirle. Él dijo, voy con todo. Déjenme decirle que a final de este año, ese disco de él va a estar buenísimo. Él viene fuerte. Eso ahí en la cárcel lo ayudó a él para escribir canciones. Uf, en cantidad. Y mire que viene a pegar más duro de lo que él ha estado pegando. Él dijo, voy con todo. Pero se le está olvidando las personas aquellas que lo metieron al bote preso. Dicen como que tiene que pagar muchas cosas. Él tiene una envidia. A él lo rodea una envidia feísima. En su círculo, en su cuadro, veo mucha envidia. Nuevamente, si alguien le quiere hacer llegar este video a él, hay que decirle, limpia tus amistades, mi hijo. Tienes que limpiar todo tu entorno porque te vas a volver a meter preso, a caer. Vas a caer, lo digo yo, Viera. Si no tienes cuidado, te veo preso en tres años nuevamente. Qué pena. Y ahora ya no vas a durar, ya lo poquito que dura, vas a durar hasta más. Está, como te digo, tiene la gente y el gobierno los ojos puestos en él. A ver, como esperando, qué él va a hacer para echarle el guante otra vez, para meterlo. Porque es que la envidia es muy fuerte. Él tiene mucha negatividad. Mucha, mucha, encima de los ojos. Y si él no se cuida, veo que una bala lo va a matar a él. Y van a decir también, así sea en la cárcel, ahí lo van a acabar de matar y van a decir que fue que se ahorcó o se quitó la vida. Pero no. Y muy triste porque también es muy joven. Pero si le dijera yo, mis queridos amores, que él tiene que tener mucho cuidado. Veo que él se levanta nuevamente y se está, salió como para bien. Su hijo le está dando la fuerza que él necesita y su familia y su hermano un apoyo totalmente. Ha sido, como lo dije, un chico muy sufrido. Pero yo le tengo que decir que tiene también que dejar un poco las andadas con Osuna. Osuna es una persona, no tengo nada en contra de él, es personal. Ya lo voy a decir más adelante en un video de Osuna, qué es lo que está pasando con él y quién es él en verdad. Pero veo que esto es de años atrás que este niño está trayendo, lo está llevando con él. Y lo está perjudicando ahorita en este presente y lo va a perjudicar en estos dos años. Ustedes se van a recordar de mí. Y esperemos, porque como siempre lo he dicho, cada quien cambia la letra y el futuro y las cosas. Que él de verdad haga las cosas bien hechas. Y que cante canciones lindas y positivas. Ya no esas canciones que lo han perjudicado un poco a él. Que no es el anuel que él quiere ser. Él como que canta esas canciones. Es como dándosela un poco como de hombre, de pegar mucho, como de fuerte. Cuando él tiene un corazón y él es muy noble. Es un tremendo ser humano. Pero a él lo han estado cambiando y metiéndole cosas en la cabeza. Si le dijera que tiene que tener cuidado porque lo está rondeando mucho la muerte y también él no la ha librado. Veo que vuelve a caer preso más adelante. No estoy hablando de este año ni del año que viene. Estoy hablando más adelante, en unos cuantos años. La tercera, la vencida, dicen. Ya es dos veces que él cae preso. Y van a seguir porque están como atrás de él. Lo tienen en la mira. Esperemos que él cambie y sea para bien y que ya transmita cosas buenas. Bueno, mi querido Samor, esto ha sido todo por hoy para el cantante Anuel AA. Lo hice con mucho respeto para todos los fans de él que están allá afuera, que lo estaban esperando que él saliera. Y pedir mucho por él para que Dios, el Todopoderoso, siempre lo acompañe y él cambie para bien. Bueno, mis queridos amores, si mi video te gustó, por favor, no olvides de suscribirte. Pero también, por favor, mis queridos amores, no olvides de tocar la campanita para que te notifiquen cuando yo suba un video nuevo. También, no olvides de darle un like con el dedito hacia arriba para yo también darme cuenta que el video te gustó. Los quiero mucho, mis queridos amores. Y una vez más, nunca me cansaré de darle las gracias a todos ustedes, como siempre lo he dicho, por tomarse su tiempo y estar detrás de su celular o atrás del iPad o atrás de la computadora, mirándome. A veces, escuchándome hablar como hablo, a veces rápido, o mis locuras con lo que salgo. También cuando doy los comentarios y los consejos. Gracias por quererme de la manera que soy y respetarme también. Los quiero mucho. Nunca lo voy a defraudar a todos ustedes. Cuando me dicen, Biera, por favor, nunca cambies. Le prometo que nunca lo haré. Siempre seré la misma y con el tiempo se darán cuenta todos ustedes. Los quiero mucho. Que Dios me lo bendiga un poquito de mis luces y que mis ángeles guardianes y de mis luces lo acompañen a todos ustedes. Que no le falte el dinero. Que le dé mucha salud. Que también lo acompañen en todos, en los momentos más difíciles. Y si tienen problemas, no son problemas, son situaciones. Siempre se sale adelante, por más grande que sea. Créanme que sí. Los quiero mucho. Un beso. Goodbye. 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 Goodbye.